Un guardaparque estuvo que ser trasladado vía aérea hasta San José tras recibir un impacto de bala en su abdomen durante la operación que dejó el decomiso de más de dos toneladas de droga en Playa Llorona en el Parque Nacional Corcovado. La presencia de tres personas sospechosas en la playa provocó que las autoridades procedieran y fue ahí cuando uno de los hombres disparó impactando al funcionario del SINAC. Se traslada toda la droga, los compañeros de fronteras están en el sector cuidando la lancha, por ahí llegan los compañeros guardaparques y en determinado momento se ven tres sujetos desconocidos caminando por la playa. Se les da la voz de alerta y es así como uno de ellos saca un arma de fuego y dispara contra el grupo, lamentablemente resultando impactado en su estómago un guardaparques. Los hechos se produjeron el sábado pero fue hasta el domingo cuando se pudo realizar la extracción del hombre herido en el lugar y su posterior traslado hacia San José donde se encuentra internado en el Hospital México. El mismo, por las condiciones eran de noche, eran aproximadamente entre 7 y 8 de la noche y el clima estaba tremendamente malo, no se pudo sacar ni por agua ni por aire. Fue hasta 10 horas de la mañana ya en una operación conjunta en la cual se recibió apoyo también de particulares, se logró trasladar hasta el Hospital México y en este momento está siendo atendido y nos lo reportan en condición estable. Con respecto a los sospechosos, Soto explicó que dos de ellos fueron detenidos en el momento y uno más se internó en la zona montañosa. Se logran detener dos de los tres sujetos, dos, uno de origen colombiano, el otro también de origen colombiano pero dice ser nacionalidad chilena, posiblemente nacionalizado o alguna situación de este tipo que estamos verificando. Los mismos sin ningún tipo de documentación en el país y un tercer sujeto es el que está en el sector montañoso y se están realizando las operaciones de rastreo. El guardaparques se reporta estable.